Música Ubicado en la región central de la península de Azuero, se localiza el distrito Ocú y con más de 30 años de existencia, el Hospital Sergio Núñez. En un recorrido por sus instalaciones, conversamos con la directora administrativa, la licenciada Ercilia Carrasco, quien nos explica más de sus infraestructuras y los servicios que brindan. Estamos aquí en el Hospital de Ocú, de verdad que el Hospital de Ocú es para todos nosotros aquí en Ocú, no solamente para el distrito, sino para la provincia y también para la provincia de Veraguas, PC, La Mina, los distritos que siempre, ya tras días, tienen un beneficio aquí en el hospital. El Hospital de Ocú nos ofrece el cuarto de urgencia, primeramente cuando hay partos que son de suma urgencia, se atienden, pero cuando no, se tienen que trasladar hasta Chicré, por el tal motivo que no tenemos personal para cubrir todo esto, la problemática tiene el hospital, pero sí tenemos una farmacia, el laboratorio en radiología, tenemos, se hace la dentitometría hostia, tenemos también algunos exámenes especiales. Bueno, tenemos de todo. El Hospital de Ocú es, como decirle, algo, un patrimonio histórico. Bueno, de verdad que gracias al diputado Marcos Castillero, presidente de la Asamblea Nacional, nuestro compañero y amigo de acá de Ocú, agradecerle profundamente al señor presidente por toda la gestión y la ministra, la amiga, la doctora Rosario Turner, porque en 20 días que estoy aquí, en un mes que prometió el diputado que venía la ministra, aquí la tuvimos, la visita de la ministra, viendo la problemática que existe en el hospital de Sergio Núñez de Ocú, solo que sí necesitamos, como decíamos a la ministra, tener un ginecólogo, medicina interna prioridad, que nosotros podamos, en un momento dado, vengan de diferentes comunidades y nos podemos brindar la atención, porque hay que irse urgente para Chicré, al Cecilio Castillero. Invitamos a todas las personas de Ocú, Veraguas, Pecé, Las Minas, que son distritos, Santa María, aquí nos llegan personas de todos lados y no hace poco, dos días, vienen a hacerse exámenes de Antón, de Penomé, acá a Ocú, en radiología, porque tenemos los mejores aparatos. Pero sí necesitamos el apoyo de no solamente del gobierno ni de la ministra de Salud, sino del pueblo, que apoyemos que esta causa sea de todos nosotros. Brindar un servicio de calidad es uno de los principales compromisos de la mano del pueblo ocueño y el gobierno nacional. ¡Suscríbete al canal!